Todo está más o menos claro. Yo sé más o menos quién va a hablar, sé más o menos de lo que se va a abordar. Luego puede salir cualquier cosa, pero digamos que hay una planificación previa. Ahora no. Lo que viene, no. Solamente sé que se lo van a pasar bien, que va a venir aquí ahora una energía positiva tremenda en este escenario. Y luego lo que pase, todo va a depender de la capacidad que es mucha de nuestra fisioterapeuta, responsable de MADOR, Mano de Oro, la señora María José Rivas. Porque también tenemos inteligencia motora, el camino hacia la mejora del equilibrio y control postural. Señora Rivas, María José, muy buenas tardes y muy bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, un año más. Impregnado ya de la energía. Gracias, esta presentación. Bueno, gracias por la invitación, un año más. Aquí estamos. Y bueno, cada año me gusta hablar de diferentes temas para ilustrarnos y sobre todo, como siempre, como decía anterior el compañero, para que os podáis llevar algo a casa y después cambiar cositas en la vida cotidiana. Bueno, yo este año he elegido este tema porque el tema del Congreso es muévete, muévete. Esa palabra mágica, ¿no? Pues hoy va a tratar todo sobre ese tema. Vamos a movernos. A ver, si me aclaro yo con esto. Vale. Pues el tema principal de este Congreso es el movimiento y el movimiento realmente es el motor y la capacidad que tenemos todos de no solamente poder movernos, desplazarnos, relacionarlos, sino a más a más es el motor que nos sirve para vivir. Vivir porque el estómago se mueve, nuestras cervicales se mueven, todo se mueve. Después veremos qué pasa cuando no se mueve. Pero bueno, eso será un poquito más tarde. Primero vamos a ver en qué situación estamos, ¿no? Sobre todo las zonas urbanas, los que vivimos en ciudades y vivimos todos en pisos, todos con zonas más pequeñas, no es el campo, sino calles, pisos, lugares, espacios más pequeños. Tenemos que en la vida normal, en la urbana, gracias a la urbanización de los suelos y de la calle, nos encontramos que todas las superficies son planas. Y está muy bien porque precisamente las personas que van con sillas de ruedas siempre se quejan que hay obstáculos y tal. Pero independientemente de estos, si miramos cómo es una ciudad, es totalmente plana. Con lo cual, eso no es siempre positivo. El hecho de que nuestra vida gire en torno a un desplazamiento casi siempre con ruedas, coche, moto, ara, el patín, el metro, el autobús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nos ha mermado un poquito lo que es el movimiento natural, el que tenemos desde hace miles y millones de años. Es decir, por un lado hemos avanzado en comunicación, en relación, pero en lo que son capacidades motrices estamos yendo hacia atrás. Y esto es importante, sobre todo, decirlo en congresos y en lugares públicos. Bueno, pues entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que los movimientos se están reduciendo a mínimos. Y yo os pongo un ejemplo de, seguramente conocéis a alguien que va al trabajo en moto, llega al trabajo, sube un ascensor, cuando llega se sienta en su mesa, está en el ordenador, después va a almorzar algo, se sienta en el bar, se va, coge otra vez la moto y así. Y cuando llega a casa se vuelve a sentar. Es un día y otro día y muchos años. ¿Qué ocurre al final? Que es que, aunque seas una persona joven, las articulaciones se atrofian, la musculatura deja de recibir impulsos, deja de recibir estímulos y poquito a poco no te das cuenta, pero vas perdiendo movimiento y vas perdiendo tus capacidades naturales. Porque todos nacemos con unas capacidades fantásticas, motrices, por desarrollar. El problema es que con la edad, con el momento que nos ha tocado vivir, estamos perdiendo movimiento. Pero eso es por el día a día, por el estilo de vida. Bien, a mí lo que me preocupa mucho, y esto sí que lo digo casi cada año, son los jóvenes y los niños. Porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, y vosotros, sabéis que cuando éramos pequeños jugábamos. En los juegos de la vida cotidiana, jugábamos físicamente. Yo no sé, pero yo jugaba a la cuerda, a las gomas, al escondite. ¿Os acordáis de todo esto? Jugábamos de pequeño. Es decir, utilizábamos nuestro cuerpo para comunicarnos para todo. ¿Qué está pasando ahora con la gente joven e incluso los niños? Pues que todas esas horas que otras generaciones hemos invertido en juegos, ellos lo están aplicando a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué está pasando? Que el movimiento realmente hace que tengamos un desarrollo no solamente motor, sino intelectual. Si empezamos a reducir movimiento ya desde niños, llegaremos a una etapa adulta con dificultades motrices. Por eso es importante comentarlo y saber que debemos fomentar que nuestra juventud empiece a hacer deporte, pero semanalmente. Da igual el deporte, da igual la actividad. Pero sí que es necesario que podamos compensar esas horas de estar siete, ocho horas en la escuela sentados, poder realmente después compensar con un deporte de equipo, con un deporte donde tengas que relacionarte con otras personas. Estoy hablando de la gente joven, pero después ya hablaremos un poquito de la gente más mayor. Pero realmente todos estos parámetros sirven para todo el mundo, para todas las edades. Bueno, pues lo que decíamos, importante que los jóvenes hagan el deporte y así compensarán las carencias de la vida cotidiana para un buen desarrollo del movimiento humano, porque ante todo es importante saber que el ser humano vive y necesita moverse. Las personas cuando dejamos de movernos empezamos a perder muchas facultades. Entonces nuestra naturaleza es dinámica. Nosotros nos movemos desde los ojos hasta los pies, pasando hasta por la mandíbula. Todo se mueve en nuestro cuerpo. Eso es la naturaleza nuestra. Si esas funciones dejan de realizarse, es cuando empezamos a tener problemas. Y es cuando a la larga empezamos a tener picos de artrosis, desgastes, osteofitos, dolores articulares, que de eso también hablaremos luego. Bien, pues ya nos hemos puesto en un escenario, pero bien negativo. O sea, aquí Ricardo me presentaba como positiva y yo ya estoy yendo a un camino que esto veremos cómo acaba. Bueno, entonces, creo que es súper importante este año hablar del sistema nervioso central. Y no imagináis lo complicado que es esto. O sea, he intentado resumir para que se entienda de manera muy fácil, pero eso es un laberinto. Pero bueno, como siempre lo que queremos es que os llevéis pinceladas de conceptos para después aplicarlos en la vida cotidiana. Voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de las entradas y salidas de información. En principio, el ser humano tiene diferentes receptores en todo el cuerpo. Es como si hubiera en cada articulación, en cada músculo, hubiera una persona que se encargara de informar al jefe que está arriba. Se llaman, a nivel articular, se llaman órganos de Golgi y a nivel muscular se llaman usos neuromusculares. Bueno, pues estos se encargan de llevar toda la información, de enviar la información al cerebro. Y de esta manera sube la información de manera sensitiva, se llaman haces sensitivos, hacia el cerebro. Muy bien, ya lo tenemos, estímulos sensitivos. Cuando llega el cerebro, que es el ordenador central, aquí es cuando empieza el problema. Aquí se empieza a interpretar los estímulos, se empiezan a integrar la información. Por eso es tan importante seguir activados, porque todo este mecanismo es necesario tenerlo cada día activado. Bien, me voy al cerebro. Llegamos al cerebro, en el cerebro se integra todo, los estímulos sensoriales, de tacto, de temperatura, de posición del pie, absolutamente todo. De la palabra, la palabra es un estímulo. Ahora mismo yo os estoy estimulando, ni más que os voy a estimular después, pero en principio la palabra es un estímulo. Porque tú estás hablando con una persona y si la conversación va bien, te sientes bien. Y si la conversación no va tan bien, pues igual no pasas el día bien. O sea que es un estímulo y nos afecta. Todo eso llega al cerebro, se integra. Y el cerebro decide a ver qué hace con esa información. Había una vía, una aferencia, una vía motora, por otras vías descendentes, y esas vías descendentes llegan a los músculos, a las articulaciones, a los órganos. ¿Vale? Hay una respuesta motora funcional. Por tanto, ahí llega toda la información y si esa información me llega al brazo, a la mano, mi mano se mueve. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, ¿no? Es que esto es complicado y me interesa mucho que esto se entienda. Está claro. Una sensibilidad sube al cerebro, se programa y envía una respuesta motora. Y de ahí sale el movimiento. ¿Veis la importancia de los estímulos? De tener una sensibilidad activada. De empezar a movernos. Imagínate si este circuito que hablamos no se produce o se produce poco. Ahí vienen después muchos problemas. Por eso es importante que hoy podamos entender que podemos prevenir todo. La gran noticia es esta, que se puede prevenir todo esto. Bien, pues ya tenemos claro el cerebro, la médula, que es donde suben y bajan la información. Y esta información son entradas sensoriales múltiples. O sea, en un momento pueden entrar las palabras, puedes tener frío, puedes estar mal sentado. Puede haber multi, multi informaciones sensoriales. Y estamos totalmente preparados. Lo que pasa, que como nuestro cerebro es tan fantástico, es una obra de ingeniería, lo que hace muchas veces es discriminar la información, porque no se lo puede quedar todo. Siempre se queda con la información más importante. Y la información más importante siempre es la que te sirve para sobrevivir. Por ejemplo, ¿qué información me ayuda a vivir bien? Levantar la mirada. Si yo miro hacia el suelo, al final voy a tener problemas, porque cada vez voy a estar un poquito más abajo y no voy a ver lo que va a haber delante. Entonces, la mirada nos ayuda a vivir mejor. La mirada frontal, ¿sí? La horizontal. Por tanto, que después de todos esos estímulos, él decide cuál es el más importante para que podamos vivir bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende, no? Todo esto. Genial. Vale. Bueno, aquí entramos al tema importante de este año. Bueno, entramos al mundo de la propiocesión. Própera, que me cuesta, ¿eh? Propiocesión. ¿Qué es este concepto? Este concepto, ya lo he escrito aquí, que está bastante claro, es una capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para percibir a nivel consciente e inconsciente. Por ejemplo, consciente es lo que estamos ahora viviendo aquí en el Congreso, todas las luces, las personas, la música, todo. Inconsciente, por ejemplo, sería la respiración, el latido del corazón, todo lo que nos está pasando a nivel orgánico, todo eso es información también que llega al cerebro, ¿vale? En cada instante, es decir, en ningún momento ni cuando dormimos, deja de subir al cerebro la información. Es siempre, ¿vale? Nos habla siempre de la posición en el espacio de cada región de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de propiocesión, el cerebro entiende cómo estamos colocados, cada zona de nuestro cuerpo, en el espacio. Es decir, no es lo mismo estar aquí que estar aquí. No es lo mismo estar con las piernas un poco abiertas que cerradas. Cambia absolutamente todo, ¿vale? Y de aquí, elabora y envía, coordinando la respuesta, estímulos según el ambiente y según mis necesidades personales. Es decir, si yo llevo media hora de pie y llega un punto que me duelen las lumbares porque ya no aguanto, eso es una necesidad personal y a lo mejor también ambiental porque estamos en un grupo de personas y no te queda más remedio que estar de pie por la situación. ¿Qué hacemos? Pues el cerebro dice, mira, necesitas un punto de apoyo ya. O sea, busca una pared, te apoyas y aquí vas a aguantar 10 minutos más. ¿Sí? Pues siempre esos estímulos que nuestro cerebro nos envía se adaptan a mis necesidades personales y ambientales. Siempre nos adaptamos al medio, ¿vale? Entonces, lo que hace es generar un tono muscular adecuado para que podamos ejecutar un movimiento. Es decir, si no me llegan los estímulos al cerebro, nunca mi musculatura va a estar fuerte, tónica, para poder reaccionar ante movimientos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entiende, eh? Bien, después veréis que todo esto se trabaja. Esa es otra gran noticia de hoy también. Que todo esto es... Hay un trabajo detrás increíble. Bueno, ¿qué ocurre con el tema postural? Tan importante hoy en día ya sabemos que la postura es muy importante, no solamente para mantener el esqueleto, sino también es un tema de una actitud psicológica. Sabéis que no es lo mismo cuando hablas con una persona que te esté mirando a los ojos o que esté mirando al suelo o que los hombros caigan o que los hombros estén en su sitio. Depende de la actitud postural, nuestro carácter se desarrolla de una manera o de otra. O sea que una buena postura tiene unos efectos psicológicos y de autoestima increíbles. ¿Sí? Y esto también se trabaja. Bien, pues cuando hablamos de postura, la mala noticia es que el 90% de la población presenta desequilibrios posturales. Pero esto es la vida, porque la vida no es perfecta, la vida es asimétrica. Si yo, por ejemplo, soy taxista y cada día llevo un coche con marchas y mi mano derecha cada día pone mil veces las marchas, lógicamente toda la zona derecha de mi cuerpo se va a cansar y va a tener más artrosis esta mano que esta, segurísimo, a lo largo de 30-40 años de profesión. Por tanto, estos desequilibrios posturales están dentro de lo que es vivir. Y vivir en una ciudad como esta, aunque sea en un medio rural, siempre hay movimientos repetitivos que hacen que nos descompensemos. O sea que es tan mala noticia del 90%, pues bueno, esto es así. Bien, el tema de la postura está ligada también a la gravedad. Y esto, cuando estaba creando la ponencia, pensé que no me olvides sobre todo de esto, que es algo importante, por ejemplo, cuando somos jóvenes no pensamos en la gravedad. Pero cuando empiezas a cumplir los 45, dices, oye, pues la gravedad importa. El abdomen, la gravedad importa. ¿Sí? Es que la gravedad empieza todo a caer. Y es cuando te das cuenta que esa fuerza superior se está aplicando sobre ti. Cuando eres joven no lo piensas, porque piensas que ese cuerpo lo vas a tener siempre y que todo va a estar ahí. Pero ya, según queda, te das cuenta que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en el tema postural está totalmente asociado a grandes debilidades musculares. Y esto también se trabaja. Bien, pues el cerebro está informando de la situación del cuerpo con respecto al entorno y a la postura por tres vías. Es decir, que yo esté sentada de pie, con las piernas abiertas o con las piernas cerradas, hay tres vías que informan a mi cerebro, que son la planta de los pies, los ojos y el oído interno, el sistema vestibular. Entonces, quería preguntaros, de estos tres sistemas, ¿cuál creéis que realmente es el más importante, el que lleva más información al cerebro? A ver, vamos a empezar, mira, vamos a dividir uno, dos y tres. A ver, el que crea que es el oído, que levante la mano. El oído. ¿Quién cree que el oído es el que lleva más información al cerebro? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. ¿Quién cree que es la vista? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Más personas pensando. Vale. ¿Y quién cree que son los pies? Vale. Pues sí, es verdad. Son los pies. Realmente, la zona que lleva más información a tu cerebro son las plantas de los pies, la piel de los pies. Por tanto, esto nos da a pensar que de vez en cuando es importante quitarse las duricias. ¿Sí? Que no es un tema solamente estético. No, 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 no. Si dejamos la planta de los pies con toda la zona llena de piel, falta información. El pie no recibe la misma información. Entonces, de vez en cuando sí que es importante ir al podólogo, ¿sí? O incluso ir a la estética y que la planta del pie quede bien limpita de pieles, ¿sí? Porque esta zona, igual que las manos, son zonas súper sensibles. Está llena de receptores. Entonces, lo que pasa en el pie sube, esa información receptiva sube hasta la cabeza y le dice al cerebro, oye, cuidado que te puedes caer, cuidado que hay un escalón, ¿sí? Cuidado que el peso de tu cuerpo lo tienes en el talón o lo tienes en los dedos o lo tienes en un pie y en el otro no. Cuidado donde está el peso del cuerpo, porque si mi peso del cuerpo, el 70%, está en mi pierna derecha, ¿dónde creéis que yo voy a tener la artrosis? ¿Eh? ¿En la derecha o en la izquierda? En la derecha, el peso está en la derecha, pero justamente qué articulación sufre de manera increíble cuando el peso de mi cuerpo se va a la derecha. ¿De toda la derecha? ¿Cuál creéis que sufre más? La rodilla, sí señor, la rodilla. La cadera también, ¿eh? Se lleva buena parte. Pero la rodilla, como es una zona intermedia, recibe fuerza de abajo y de arriba. Y la pobre es una víctima increíble de todo lo que pasa a su alrededor. Es como cuando somos tres hermanos y la hermana del medio se lleva por todos lados. Es lo mismo. La rodilla recibe por todos los sitios. El tema es que después tenemos un problema de rodilla, de artrosis y pensamos solo en la rodilla, pero es un error hoy en día. No podemos pensar solo en la rodilla. Hay que mirar el pie, hay que mirar la cadera, hay que mirar las lumbares y hay que mirarlo todo. Hay que mirar cómo caminas, cómo colocas el pie, cuál es el peso de tu cuerpo. Y así mejoraremos tu rodilla, no solo abordando de manera localizada la rodilla. ¿Sí? Esto también es súper importante, la manera de caminar. Bien, pues todo esto tenemos claro que los pies son importantes. Los ojos evidentemente también y el oído, pues claro que sí. Pero los pies a partir de ahora yo creo que los vamos a cuidar bastante. Bueno, este buen señor está aquí aguantando el equilibrio como puede, es un campeón, porque es difícil hacer esta foto, no es un dibujo, es una foto de verdad. Entonces, lo que también vamos ya dándonos cuenta que nuestro cuerpo realmente tiene una inteligencia motora. Realmente somos inteligentes motormente hablando, ¿no? Es decir, tenemos esas capacidades de almacenar los movimientos desde pequeños en nuestros cerebros, tenemos una biblioteca de movimientos en la cabeza y tenemos una inteligencia. Lo típico a veces cuando hemos montado en bici, ¿qué se suele decir? Si has montado en bici, ¿te olvidas de ello? No te olvidas. A los cinco minutos, diez minutos, te pones y cuando llevas un rato ya te acuerdas de montar en bici. O por ejemplo, gente que baila, gente que le gusta bailar, que ha bailado hace muchos años y lleva muchos años sin bailar. Y a la que te pones dices, bueno, pues oye, y a la que llevas un rato bailando y dices, pero si yo esto lo hacía hace 20 años y me salía y te sigue saliendo porque está aquí. Lo hiciste durante muchos años. Tenemos una inteligencia motora y esa inteligencia motora se va creando a lo largo de los años por aprendizaje y por repetición. Por tanto, otra noticia buena es que se puede entrenar. Tengamos la edad que tengamos. También os quería hablar hoy sobre todo del equilibrio porque yo sé que a muchos y a muchas de vosotros os preocupa el tema del equilibrio porque a veces ya llega un punto que con el tema de la artrosis entras en un círculo ya de que no te sientes seguro y segura de caminar, no te sientes seguro de sentarte y levantarte y a veces hay pérdidas de equilibrio. Bueno, pues el cuerpo es estable cuando los segmentos individuales están en el equilibrio, pero requieren ajustes continuos. La fuerza de los músculos asegura en la articulación un constante equilibrio y así se evitan las caídas. Es decir, volvemos otra vez a lo que hablábamos antes de la postura. Es muy importante conseguir tener los segmentos alineados. Eso nos da buen funcionamiento de las articulaciones de los músculos y te da seguridad. Por ejemplo, un ejemplo de desalineación, las rodillas. ¿Sabéis? Las rodillas con forma de montar a caballo, un varo de rodilla. Esto es una alteración de la forma que tienen las rodillas. Estas rodillas, por lógica, tendrán más artrosis que unas rodillas que están rectas. ¿Sí? Porque esas rodillas, en un lado o en otro, tienen más presión a nivel articular y los cartílagos, pues lógicamente, se desgastan más. Concretamente, en el caso del varo de la rodilla, se desgastan por dentro. ¿Vale? Venga, y entonces aquí yo os presento al señor y la señora Pepe y Pepa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno deja de moverse? Pues muy sencillo, poco movimiento, disminución de estímulos, lo que hablábamos antes, te faltan estímulos, entradas en tu cerebro y, por tanto, disminuye el control neuromuscular. Es decir, tus músculos bajan su capacidad para poder contraerse y poder moverte. Esto también nos lleva a una inestabilidad articular, que significa que cuando caminamos a veces tenemos miedo a caernos. Y, finalmente, nos da una inseguridad para hacer movimientos voluntarios, ¿sí? Por tanto, si el sistema no es fiable, las articulaciones limitan el movimiento y se protege con un aumento de tono muscular. Significa que nos volvemos más rígidos cuando el sistema no acaba de funcionar. ¿Vale? ¿Qué hacemos ante esto? Pues muy claro, movernos. Es que es muy sencillo este tema, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es, poquito a poco, cada semana, tomar unas rutinas semanales de, me voy a caminar con las amigas, esta semana me voy de excursión, donde sea, y poco a poco ir implementando nuevos hábitos. Y yo había pensado que lo que podemos hacer es empezar a movernos, pero ya desde hoy, desde aquí, ¿sí? Y como hoy, pues bueno, estamos aquí muy en familia, os han repartido unos globos, ¿no? ¿Sí? Vale, pues empezamos a inflar globos y vamos a empezar a movernos. Venga, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Lo tenemos ya? Venga. Espera. Inflo el de Carla. Bueno, os presento a Carla, mi ayudante, que nos va a ayudar ahora. A ver qué tal, un aplauso también para ella, ¿eh? Este está, este está petado. Necesito otro. Vale, vamos a coger ese globo y lo vamos a dejar, lo vamos a guardar para luego, ¿vale? Venga, sacamos otro globo. Vale, y lo primero que vamos a hacer, ¿funciona esto? Sí. Lo primero que vamos a hacer es ser consciente de tu postura, ¿sí? Y ser consciente también de cómo el peso de tu cuerpo cae en los pies, en qué zona del pie y en qué pie. Y posiblemente hoy te vas a dar cuenta que cargas más un lado que otro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a intentar es trabajar de manera simétrica. ¿Tenemos el globo ya? A ver, vale. Sí, está ya. Lo tenemos. Tenemos globo, por fin. Vale, lo guardamos, ¿eh, Carla? Lo que vamos a hacer es hacer unos ejercicios que vienen de la propriocepción. ¿Os acordáis antes que hemos hablado de lo que era la propriocepción? Pues hay ejercicios proprioceptivos que te ayudan a mantener tu cuerpo estable y totalmente activado, ¿sí? Entonces, he pensado que vamos a hacer unos muy fáciles que se pueden hacer con muchos elementos como son plataformas inestables, ¿sí? Habéis visto, ¿no? En los gimnasios que a veces hay colchonetas que te puedes ir pasando el peso, colchonetas que se mueven. Bueno, hay elementos que se mueven y que ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo. Pero como no teníamos colchonetas para todo el mundo, porque somos muchos, he pensado que los globos van a hacer una función. Porque el globo también es inestable. También tienes que luchar con él, ¿sí? Vale. Pues vamos a empezar primero siendo conscientes de cómo estamos a nivel de postura y cómo la postura te afecta, ¿sí? Pero hay que levantarse, ¿eh? Hay que levantarse. Sí, sí, sí. Vale, Carla, cuando quieras, ¿sí? Venga, nos colocamos de pie, con los pies en paralelo, ¿sí? Sobre todo los pies alineados y los pies alineados con tus rodillas y tus caderas, ¿sí? Ni cerramos ni abrimos en exceso. Piensa que el pie tiene que estar alineado con tu cadera. Lo tenemos aquí. Aquí estamos cómodos. Vale. Desde aquí sentimos los deditos de los pies. Si tú haces un balanceo hacia adelante, cuidado, ¿eh? Y hacia atrás, llevas el peso delante y el peso detrás. ¿Sí? Cuidado, ¿eh? Cuando vas hacia adelante. Vale. Ahora busca el punto intermedio. Ni en los dedos ni en el talón. En medio. Lo tenemos. Vale. Ahora vamos a cerrar los ojos para que pienses y sientas dónde tienes más peso. Si en una pierna, en la otra. Venga. Vamos a ver. Un diagnóstico. Vale. Cuando queráis, chicos. Espera. Todavía no, ¿eh, Carla? ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? ¿Sentimos el peso en una pierna, en las dos? ¿Sí? Bueno, esto cada uno se lo lleva a casa, el aprendizaje. Recuerda que el peso va al 50% en cada pierna. Exacto. Y también no pasa nada si sentéis una oscilación. Es algo normal. ¿Sí? Venga. Una vez aquí tenemos el peso bien distribuido, 50% en cada pierna, apretamos cuádrices. Subimos esta musculatura. Apretamos barriguita como si alguien te diera un golpe aquí dentro. Vale. Y ahora, lo más. Imagínate que entre glúteo y glúteo ponemos una moneda de dos euros. Aquí en medio. ¿Sí? Tú imagina así. Si tú te pones la moneda aquí, ¿qué haces? ¿Apretas? ¿Eh? Vale, ya tenemos estabilidad. ¿A que te sientes fuerte? Claro, yo ya lo sabía. Vale. Estiramos bien la espalda. Tus hombros van arriba, atrás y abajo. ¿Sí? No delante y abajo. No. Arriba, atrás y abajo. Encajados. Y ahora ya con tus hombros encajados, el cuello sale natural. ¿Sí? Y tu mirada se va al frente. Guapos, guapos, guapos. ¿Cómo cambian las cosas? Vale, vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir esta fantástica postura. Vamos. ¿Cómo te sientes? Firme, fuerte, potente, activo, activa. Qué bueno. Hombros abajo. Notas que la respiración es mejor, es más lenta, más profunda. ¡Fantástico! Bien. Y ahora vamos a dejar caer el peso en tu pie derecho. Vamos a doblar tu rodilla derecha. Abrimos los ojos. Y vamos a ir dejando caer el peso de un lado al otro. Derecha, izquierda. Derecha, solo tienes que doblar la rodilla. Mira, izquierda. Eso es. Lado y lado. Muy bien. Lado y lado. Solo es dejar el peso. Nada más. Es muy fácil. Fantástico. Mira, vamos las dos iguales. Aquí, como una ola. Como una ola. Eso es. Vale, ¿lo tenemos? Bien. Pues ahora sí, ya vamos a empezar a utilizar tu globo. Venga, ya cogemos el globo. Sí, cogemos uno solo, Carla. ¿Vale? Y vamos a colocar el globo con la persona que tienes al lado. Yo no sé si la conoces, hay confianza. Pero bueno, no pasa nada. Si no hay confianza, es compartir un rato. ¿Sí? Con la persona que tienes al lado y si no, la que tienes delante o la que tienes detrás. Vamos a coger un solo globo y nos vamos a colocar, Carla y yo, aquí pegaditas. Mira. ¿Sí? Mira qué fácil. Con los pies en paralelo. Venga, ¿quién queda por ahí suelto? No puede haber una persona suelta, ¿eh? Que somos muchos. Vale, ahora, Carla y yo nos dejamos caer un poco. Cuidado con el globo que peta, ¿eh? Que a nosotras haciendo esto nos ha petado. ¿Sí? Dejamos caer el peso. Eso es. Vale, y ahora, las dos nos vamos a ir a nuestra derecha, que es tu izquierda. Vamos, derecha, doblo rodilla, izquierda, derecha, perdón, mi derecha, izquierda, derecha, que no se caiga el globo, eso, empuja, izquierda, bien, derecha, sigue ahí, izquierda, derecha. Muy bien, y ahora, cada vez que vayamos hacia tu izquierda, se va a levantar tu brazo izquierdo, ¿sí? Y con Carla igual, cuando vayáis hacia allá, ella levantará su brazo. Es decir, yo ahora voy para aquí, levanto mi brazo. Y ahora, Carla, ahora yo, ahora Carla, yo, Carla, yo, Carla, ¿sí? Yo y Carla. ¿A qué es fácil esto? Ay, mira, mira qué bonito queda un trío. Yo no lo había visto con un trío. Mira qué bien. ¡Ay, qué idea más dado! ¡Genial! ¡Ah, vale, vale! Vale, vale. Venga, cogemos los dos globos ahora. Coge los dos. No te olvides de lo que acabamos de hacer, ¿eh? Que después lo repetimos. Mira, las dos cogemos nuestros globos. Y el peso del cuerpo lo vas a dejar caer un poquito hacia adelante. ¿Lo tienes aquí? ¿Sí? Vale. Cuidado, no caigas mucho porque si no el globo realmente se peta, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vale. Y ahora, las dos vamos a subir, las manos hacia arriba, pero presionando el globo. Y abajo. Eso es. Arriba. Mira, abre. Y abajo. Abre, abre, abre. Coge el globo. Abre. Eso es. Y abajo. Una vez más. Y abre. Y abajo. Y ahora, una de vosotros dos va a llevar el globo. El otro se va a dejar llevar. Va a subir. Y va a bajar. Hay una persona que lleva el globo. A la otra le sigue. Uno. Son dos, Lola. Son dos. Son dos globos. Ah, vale. Uno. Y bajo. ¿Lo tenemos? Mira. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. ¿Sí? Fácil. Vale. Quédate con uno otra vez. Y ahora, mi derecha es su derecha. Las dos estamos con nuestra derecha. ¿Sí? Vale. Y ahora, yo voy a empujar a Carla y en ese momento ella va a doblar su pierna derecha y yo mi izquierda. Mira, míralo primero. Míralo, míralo. Es ella y yo. Ella y yo. ¿Sí? Rodilla y pie. Perdón. Rodilla y mano. Todo combinado. Empujo y la traigo. ¿Sí? Ahí. ¿Sí o no? Mira primero. Míralo. Aquí. Empujo y la traigo. Cuando lo coges una vez, ya lo coges para siempre. Eso es. Delante y detrás. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale. Pues volvemos al principio. Vamos allá. ¿Recuerdas los tres movimientos? ¿Sí? Cuando queráis, chicos. Vale. Abrimos posiciones de partida. Esto sale en YouTube, por favor. Vamos a poner todo nuestro buen interés, que nos va a ver mucha gente. Cuando queráis. Abrimos posiciones de partida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau!